Hola, que tal a todos, buen domingo ya de vuelta en México, nos hemos topado aquí con un caso para no perder la costumbre voy a sacar la guía, ahí, ahí está, a ver, arriba, es un, ¿qué edad tienes David? Sí, 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 ok, tope, David es un amigo, un paciente desde hace ya varios años, hace 8 años por ahí, le pusimos un stent en la, en la rama, en la descendente anterior, un hombre con, hace deporte, ahí está, listo, vemos arriba, toque, 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 ok, perfecto, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, bueno, se trata, se lo voy a enseñar ahora en dos minutitos, es un hombre de 63 años, super tenso, descontrolado, que desde hace, vamos, que desde hace varios años tuvo angina, le pusimos un stent, sin mayor problema, en la arteria descendente anterior, y ahora, si quieres, sin ver el nombre, David, este, Rubén, podemos ver las imágenes? listo, ok, listo, salimos, bueno, muy bien, la siguiente, eso, le voy a pasar para allá la primera de todas, bueno, en esta ocasión, él tuvo un cuadro de angina, nuevamente, 8 años después, ha estado sometido a pequeños estreses, estreses, a pequeñas dosis de estrés constante, y lo que encontramos fue, ponme la primera imagen, vamos para acá, bueno esa es la primera imagen, la siguiente, aquí no se ve muy bien, la siguiente, ok, y esto es lo que encontramos, la siguiente, ok, vean, aquí hay un stent, no se puede ver, ahí se ve un poquito la sombra, no sé si lo logran ver, por aquí está, y hay una pequeña lesión antes del stent, esto podríamos decir que es una restenosis pre-stent o intra-stent, la verdad es que todavía no lo sabemos, todavía no voy a tratar esta aún, pero lo que llama la atención es esta lesión tan importante en la bifurcación de este ramo marginal, bueno, esto es la artiga circunfleja, la siguiente, esta es la circunfleja, la siguiente, y hay una importante lesión suboclusiva, por eso tenía tanta angina en los últimos días, vean, aquí sale, por aquí sale la rama circunfleja, y aquí viene un ramo marginal, bueno, marginal o intermedio, la siguiente, y la corona de derecha que se ve aquí, la siguiente, que no tiene mayor cosa, la siguiente, bueno, aquí interesante es que vean, aquí se ve el stent previo, y ahí lo que hicimos nosotros fue utilizar una técnica de bifurcación para poder respetar la rama circunfleja, la siguiente, y ahí predilatamos, la siguiente, no podía pasar, las dos guías no pasaban, finalmente sí terminaron pasando, después de una pequeña, con un balón, un globito, abrimos esta parte para poder tener más espacio, la siguiente, bueno, y ahí ya abrimos un poquito, la siguiente, realmente ahí vamos a poner un stent, hicimos una cosa que se llama, la siguiente, stent provisional, por el momento así, así vamos, la siguiente, pusimos un stent sobre la rama que llamamos principal, después recruzamos las guías, la siguiente, para hacer una insuflación a través de las pequeñas rejitas que tiene el stent principal sobre la rama secundaria, la siguiente, la siguiente, y después vean, esto es lo más interesante, la anterior, esto es una cosa muy interesante, estamos trabajando por un sistema de seis French, que normalmente no te da mayor problema, pero adentro del catéter hubo una torsión de los dos balones, un poco antes de que hiciéramos una cosa que se llama aquí sin balón, después de hacer esta maniobra, se atoraron, y cuando yo intenté jalar uno de ellos, se fracturó, vamos a verlo si quieren, rápidamente, se quedó atorado, vean, se partió uno de los balones, aquí se rompe y se fuerza, tal vez fue desmedida, vean, y se rompe el balón, el catéter balón de una de las ramas, y queda atorado dentro del catéter guía, vean, se rompió ahí, se quedó más o menos mal desinflado, y ahí se rompe, muy interesante, nunca había pasado esto, la siguiente, vamos por acá, entonces lo que hicimos fue, esto puede ser complicado porque vean, el balón se quedó atorado dentro del catéter guía, entonces lo que hice finalmente fue pasar una guía, como para ferulizar, y después retirar el catéter guía, la siguiente, con todo y el balón atrapado, y bueno, después ya hicimos la técnica de bifurcación y ya quedó bien, entonces acabamos de terminar, y ahora lo que vamos a hacer es poner otro stent sobre la arteria descendente anterior, que es la rama que está, donde se puso el stent previo hace 8 años, entonces muy interesante, dos cosas, uno, un hombre que hace 8 años se pone un stent, y ahora después de 8 años se le está apagado otra arteria, de manera fea y crítica, él también no dice mucho sus síntomas, y ahora lo que vamos a hacer, bueno, es tratar la arteria previa, la que se puso hace 8 años, y pues nada más, y mejorar un poco sus hábitos, controlar su presión arterial y todo lo que implica el hecho de que la gente se le tapen las arterias. Bueno, buen domingo a todos.